Efectuamos unas primeras intervenciones para verificación de manera independiente y después ya de manera globalizada los equipos de, tanto de mi despacho pericial como del personal cualificado de FADESA, aparejadores, responsables, jefes encargados de obra, fuimos estableciendo verificaciones de los distintos defectos constructivos que fuimos observando indistintamente de la gravedad que presentaban. Si procedimos a la conclusión de las verificaciones conjuntas, se estableció un calendario de actuación. No se consiguió un compromiso firme por FADESA en cumplimiento de fechas, sino que serían ellos los que una vez procediera a la subsanación de todas las deficiencias comprobadas, nos avisarían para dar verificación y certeza de que se habían ejecutado en su totalidad. Entonces establecemos unas comprobaciones comprobando que no se había hecho ninguna subsanación de las deficiencias. Únicamente se habían atendido parcialmente defectos de terminación de obra, pero las deficiencias por incumplimientos, los problemas graves, seguían. Es decir, no se han reparado los problemas que existen para la habitabilidad de las personas por deficiencias en la protección contra incendios, sino que además de no repararse, se han tratado de esconder para que no se vea que esas deficiencias todavía existen. Bueno, sí, ya no es la cuantía de las deficiencias por incumplimiento de normativa, que podemos pasar las 50, sino por la gravedad que representa para la gente que allí vive. El incumplimiento de la protección contra incendios es un hecho que no puede ser dilatado en el tiempo ni puede ser motivo de ningún tipo de negociación. Eso tiene que ser subsanado.